Un poco más recuperado, Santino disfruta con el grupo que conoce incluso antes de nacer, aprovechando estos días en casa. Pronto tendrá que volver a la clínica para seguir con su tratamiento. A Santino yo le ponía metálica y salió fanático. Y es increíble lo que lo calma en la quimioterapia. Y le ponemos metálica. Él patalea un poco, pero mirando la tele, y tranquilo, y relajado. Mira, ¿dónde la mamá? Oye, ¿y tu gorrito? ¿Dónde lo vas a poner? Santino aún no cumple dos años y ya ha pasado siete meses de su corta vida en tratamiento contra el cáncer. En marzo le diagnosticaron un neuroblastoma, tumor poco frecuente y muy complejo, ubicado en uno de sus riñones. Yo agarré a mi guagua al tiro, lo tomé en un brazo, me acuerdo de haberle dicho, me acuerdo de haberle dicho, todo va a estar bien, tranquilo, y llamé a Cristóbal al tiro. Y mi llamada a Cristóbal fue, Santino tiene un tumor, vente al tiro a la clínica. Han sido siete meses de quimioterapias, cirugías y hospitalizaciones. El tratamiento ha logrado mejorar la condición de Santino, pero ahora necesita una costosa terapia fuera de Chile para salvar su vida. Todos los neuroblastomas que entran en neuroblastoma como alto riesgo, sí o sí necesitan esta inmunoterapia para no recaer. Si Santino llega a recaer, no existe tratamiento. Y para que este tratamiento termine necesitamos juntar estos 600 millones de pesos y poder darle esta inmunoterapia a Santino en Estados Unidos. Y la indignidad de, por un lado la vida de tu hijo, y por otro, ¿de dónde saco la plata? Si no consigo la plata, mi hijo se muere. Ambos periodistas, Cristóbal del equipo de deportes de Tele13, piden ayuda para salvar a su hijo. En el Instagram, rifa por Santino, pueden aportar. También a través de esta cuenta vista, es urgente reunir los fondos porque la inmunoterapia debe ser aplicada lo más pronto posible. Hola chicos, amigos del Chiam Horsman y de Metallica. Estamos hoy con Santino, la estrella número uno y nuestro socio oficial del año 2023. Acá está su credencial del Chiam Horsman. A mediodía, Santino recibió una visita muy especial. El fanclub de Metallica lo nombró el miembro más pequeño de Chile. Ahora comenzarán una cruzada llevando su caso a una convención de rock, para que la legendaria banda conozca a este gran y luchador fanático.